Vamos a escuchar a José María Ilis Torti. ¿Cómo no, mi querido amigo? Ok, vamos, va a contar... Mi compañero de Carla. ¿Cómo se llevaba con Carlita? Dale, vamos. José, quería preguntarte tu opinión sobre las declaraciones que levantaron polémica de Carla Conte. ¿Qué la pasó mal? ¿Que era un abuso de poder? ¿Que le hacían mostrar de más la cola? ¿Que le querían cortar la pollera? A mí no me sorprende para nada las declaraciones, porque las hizo siempre, incluso las dijo al aire. El otro día estaba viendo TBR y ponían lo que decía al aire. En este show dijo exactamente lo mismo, le molestaba todo el tiempo eso. Pero en línea general, lo hablaba a la otra día con los chicos también en la productora. En línea general ella la pasaba muy bien, lo único que le molestaba era eso. Y es entendible y es respetable. Bueno, por eso estaba Benítez después, porque renunció. ¿Se cansó por ese tema? Se cansó por uno de los tantos temas fue ese, sí. Lo único que no estoy de acuerdo es con el abuso de poder. Después lo demás, la van con todo, si ella se sentía mal y no le gustaba eso. ¿Quién soy yo para decirle, ah no, está mal que te pongas mal? Si ella se ponía mal porque no le gustaba, le cortan la pollera. Está todo su derecho, hay mucha gente que le gusta porque le divierte, porque le encanta mostrar la cola. A ella era un momento que no la pasaba bien. Lo tenía en Ayudica en los móviles, creo que estaba en Carlos Paz en esa época. Habló del pajarismo asqueroso que presentaban las notas. Sí, pero lo decía al aire todo el tiempo. Pero no al tiempo. Pero si terminamos las reuniones y decíamos, chicos, por favor, que Mariano no le golpee mal las colas a las chicas. Terminamos las reuniones y decíamos, chicos, por favor, que Mariano no le golpee mal las colas a las chicas. A veces que ella hacía el chilo de la muerte, ella sufría y se lo decía al aire. Pará, Ayudica, pará un poco. Por eso no lo veo hipócrita. Muchos dicen, qué feo lo que hizo, se fue y habló mal. No, no, lo hacía al aire también. Después, por suerte, cayó Denisse. Suena feo decir cayó. Digo, bueno, la convocamos a Denisse y digamos que la apuesta fue mejor y nos llevamos mucho mejor con Carla. La convocamos a Denisse y nos llevamos mucho mejor con Carla. Bueno, ¿qué le agarró? Un sincericidio, un ataque de sincericidio a José María Listorti. No sé si tiene que ver con lo hipócrita, me quedé pensando en eso. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto que yo dije antes? De ser agradecido, perdón, yo soy muy agradecido a la gente que te enseña, porque ustedes ya saben, son televisión ustedes. Uno está aprendiendo de televisión. Entonces digo, si estás hace poco tiempo, tenés que valorar y no quejarte después. Por supuesto que es válido que lo dice, recién lo dijo Listorti, que lo decían después de... No, pero Listorti se olvidó que en ese momento él estaba furioso con esto. Ahora más tranquilo, más relajado. Como que reconoce. Ahora más relajado la entiende, pero en ese momento estaba furioso. ¿Y por qué te cambia? Porque antes estaba furioso y ahora... No, estaba furioso que al programa, imagínate que yo en el programa ahora dijera que lo que está diciendo vos. Pero chicas, siempre Carla fue igual también de chica quejosa del barrio. Vea, chica quejosa de... Pero pará, ¿se quejaba todo el tiempo? Era que... pero no estoy diciendo... no hablo ni mal ni bien de eso, digamos. Si alguien es quejosa, quejoso. Pero digo, yo le digo... Si las cosas no salen como tienen que salir, es válida la queja. No, 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 no. Si se queja por tener ganas de quejarse, es otra historia. De la queja, de que por ahí había que hacer el racoso, venir antes a grabar un sketch, o el horario. O, hablo de esa queja, no de la... exacto. Quejarse después de que no le gustaba el programa que hacía con Listorti, el contenido el cual se transformó. La tele es así. De pronto mañana esto es talk show. Y ustedes van a estar acá con matrimonios haciendo... Cuando terminaste con ella, ¿seguiste teniendo contacto o no? Mirá, yo... a mí me defraudó algo de Carla. ¿Qué? Yo habré hablado una o dos veces al año. Desde que... desde el 2006. Te digo, una o dos veces al año porque fue madre, felicitaciones, saludos a la familia, como está tu abuela. Sí. Porque veníamos con una relación de familia todos los días. Hasta que... Mirá, me acuerdo, estaba en Mar del Plata, temporada con Karen Barbieri, entrando al teatro. Le mando un mensaje desde el auto antes de bajarme. Me acuerdo el momento. Car, ¿te parece? ¿Volvemos a hacer algo juntos? Siempre me gustó a mí la dupla, digamos. Hablo televisivamente, sé las cosas que pueden no gustarme fuera de cámara. Y cuando hago garpa, como se dice en este medio. Cuando hago a la gente que está mirando, le gusta. ¡Le gusta! Sonriamos y vamos al show. ¿Y qué te conté? Ni en pedo. Ni en pedo te pongo. Yo dije... ¡Ah! Qué amorosa. Sutil, pero fue una frase, no, ni en pedo, ¿ves? Qué buena idea, pero la verdad me quiero poner en un kiosco. Por él. O ya estoy en otra cosa. O ya estoy... Me quiero embarazar de ocho nenes. Vos estabas con Carmen, ¿y ella qué estaba haciendo ahí? Esto fue temporada 2011. Venía de Carlos Paz, o estaba... No, estaba haciendo... ¿Qué hizo Carlos Paz? No sé, algo cantando con Senco. Tulacenco. Ah, claro, algo de un grupo de mujeres. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Un grupo de mujeres. La que también habló fue quien siguió. Sí. Quien siguió, obviamente, o quien ocupó el lugar que dejó a Cante Carla, que es Denise Dumas. ¿La reemplazante? La reemplazante. Eh, no me gusta decir reemplazante. No, es así. Porque se dio en un lugar al final. Por eso. Digamos que, en realidad, todos van a recordar... Este señor lo van a recordar por Denise y por José María. Por Denise, la verdad que sí. Pero vos a escuchar y a... Esta es la mujer que marca tendencia, te aclaro. Sí, exactamente. Muy bien, la Saba. Acá en el 9. Vamos. Ya va. Subtitulado por Jnkoil.